Continuamos con la convocatoria, todavía nos quedan más cupos para más colegios en nuestro festival de cortometrajes colegial en el Cantón Rumiñahui. Varias instituciones como lo es el Colegio Conocoto, Unidad Telmo Hidalgo, Escuela Marieta de Veintimilla y otros que están entregando su contingente en esta larga área de cultura que es el cine. Desde el Colegio Conocoto tenemos una sorpresa para ustedes. Veamos, a continuación. El cortometraje trata de un cantautor que día a día lucha por cumplir su sueño. Y no les cuento más, espero verlos el 19 de mayo en el Salón de la Ciudad de Sangolquí. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Adrián y te invito al festival de cortometrajes que se realizará el 19 de mayo en el Salón de la Ciudad. Para todos los chicos del Juan de Salinas, a seguirnos apoyando en este festival y demostrar que somos los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tiraste lo que pasó por ahí? ¡No, tranquila! Identidad TV Información, reportajes, entrevistas, música, entretenimiento y mucho más Identidad TV, sábados y domingos a partir de las 19 horas 30 Te esperamos, no lo olvides, porque Identidad TV ¡Tiraste lo que pasó por ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!